Claro que sí, me encantaría buscarme al amor de mi vida, a mi media naranja, a mi media manzana. Me gustaría que fuera más o menos gordita, no le hace que me estire mis brazos para poderla abrazar, o tal vez una delgadita para abarcarla bien con las dos manos y apretarla bien, no le hace que le trenen los huesitos a la chula. Me gustaría también, o que fuera más alta que yo, no le hace para que me pegue, pero con amor, no importa. Me gustaría una mujer cariñosa, amorosa, romántica, atractiva, provocativa, loca y atractiva, pero eso sí, loca, provocativa y atractiva, nada más conmigo. Una mujer cariñosa, atenta, conmigo y yo con ella, que al llegar a mi casa me diga, mi amor, siéntate a comer, aquí está tu comida, ¿qué va a querer? ¿qué va a querer el príncipe? Y pues yo tratándola con amor, mi amor, abrazándola, llegando del trabajo, abrazándola, dándole un besote, un abrazote de recibimiento. Bueno, eso es lo que uno quisiera, ¿verdad? Y pues claro, corresponderle a la hembra y que la hembra corresponda. Tratarla con amor, con cariño, con mucho respeto, igual ella de A para acá. Bueno, eso es lo que uno quisiera. Ojalá y sean así las mujeres. Uno detallista, ellas detallistas y pues claro, que sea con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto. Así quisiera una mujer yo. Bueno, pues a ver si sale por ahí. Algún día saldrá. Que tengan una excelente y maravillosa tarde.